Vamos a tomar un chipotle. Ahí está. Aclaro, si fuera seco hay que hidratarlos durante una noche, porque si no, no se pueden consumir. Vamos a poner dientes de ajo en puré. Todo esto a nuestra batidora. Tomate con cassette. Es tomate cubeteado, sin piel y sin semillas, salteadito. Esto va adentro. Lima, una buena lima verde, bien ácida. Este es el elemento ácido. Sal fina, cantidad de gusto. Y después lo que voy a hacer es ponerle pimienta. Otro punto más. Si yo utilizaría esto, lo puedo usar de dos maneras. O lo podemos sellar en una sartén con aceite de oliva, o si no, uno de mis juguetes favoritos. Esto. Esto es algo que a mí me divierte mucho, porque puedo cocinar en cualquier lugar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo podemos ir cocinando, bien, de esta manera. Usted tiene un aroma tostado diferente al sellado. Lo voy a dejar unos minutos en la heladera, ¿saben para qué? Para que asiento un poquito, ¿ves? Porque en este momento, si yo lo tomo, primero me voy a quemar los dedos. Y segundo, conviene asentarlo, porque si no, se puede llegar a sangrar y no es bueno para el sabor. Así que, bueno, vamos a la nevera, pero para acelerarlo, si no tienen tiempo, vamos al congelador. Pero no más de 5 o 10 minutos, ¿eh? Si no, se va a congelar. Bueno, acá tenemos un macho, un plátano verde, maduro, como quieran llamarlo. Vamos a hacer una guarnición con esto, ¿está bien? Bien, miren, para cortar cosas redondas, primero me aseguro de que tenga una base. ¿Qué hacemos? Corto uno de los lados y aposo. Entonces, ¿qué logro? De que todos los cortes que vengan después tengan mucho mejor precisión, ¿se entendió? Juntamos y cortamos. Vamos a freírlas. Tenemos nuestro chip de maduro o de macho. Voy a separarlas un poquito, porque si no se van a pegar todos y después me va a dar más trabajo. ¿Listo? ¿Queda claro? Esto con un poquito de sal no sabe lo rico que es, ¿eh? Voy a coger un pepino. Ahí vamos. Lo voy a cortar de esta manera, miren. La cáscara no es rica del pepino, así que se la voy a quitar. Voy a sacar unas láminas o papel de pepino de esta manera, ¿bien? Ya tenemos nuestro pepino cortado en láminas. Y ahora lo voy a cortar en tres partes, de esta manera. Y luego vamos a hacer una fina juliana. ¿Queda claro? Vamos, ahí vamos. Bien finito. Esto hay que hidratarlos en agua. La hidratación es simplemente para que quede más crocante, ¿eh? Bueno, listo. Está bien frío. Vamos a cortarlo. ¿Ven que no tiene una gota de sangre? Eso es muy bueno, ¿eh? Y bueno, sencillo. Cuchillos flexibles. Entonces, con esto vamos a cortar láminas bien, bien finitas. El primero nunca queda bien, ¿eh? Porque es el que marca el camino, siempre digo. A partir del segundo, quedan perfectamente todos. Miren, miren cómo quedan estos. Esto es una belleza. ¿Se acuerdan de los pepinos? Acá estamos. Estamos con nuestros vegetales cortados en juliana cuchillo. Algo verde. Grotes, germen, hojas, los que les guste, ¿eh? Esto es muy de mi cocina. Para mí, si no hay verde, falta algo. Voy a colocar más o menos unos 100 gramos de nuestro atún. Así, acá. Perfecto. Y voy a colocar en esta parte algunos plátanos fritos para acompañar. Bueno, por último le voy a poner un poco de caviar. Y caviar, aclaro, es siempre para cortar lo salado. Yo casi no uso sal, entonces siempre corto con algo salado. Voy a colocar ahí. Después cada uno va a coger la cantidad que más le gusta y después se lo pone por encima del atún y lo sirve. Por último, esto es a modo decorativo, ¿eh? No hace falta ponerlo. A mí me gusta decorar. Y como tengo tiempo, voy a decorar. Es más, miren lo que estoy haciendo. Estoy eligiendo mi cibulet o mi cebollino. Y listo. Acá tenemos nuestro tataki de atún en salsa jalapeño, salsa churro o salsa piquita, como quieran llamarlo. Y listo. Y listo. Gracias.